Marta Flores de Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir propone que haya una unidad de los diferentes sectores y barrios para trabajar en la reducción de la violencia en la que se ha llevado la peor parte de las mujeres que son las principales víctimas. Las mujeres tenemos derecho a vivir sin violencia, las mujeres podemos hacer juntas, todas mucho, y también acompañar y dar seguimiento a esa situación, pero tenemos que estar la sociedad civil, todos nosotros la sociedad juntas con las instituciones, porque la misma ley 779, en uno de sus artículos de la ley, está ese trabajo, ese trabajo interactuar entre las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones del Estado. Flores agrega que se contabilizan a la fecha 47 asesinatos. Estos 47 femicidios, 9 son del extranjero, que vemos como la última joven que fue desaparecida y luego encontrada a la orilla de un río en Costa Rica. Ya de estos 9, 6 son de Costa Rica, donde miramos que las mujeres tienen también por la situación económica migrar, buscar una mejor vida y realmente lo que encuentran es ese arrebato de su vida, ese arrebato de sus sueños y donde les deja marcado tanto a la familia, porque también desde la justicia no encuentran justicia, porque la mayor parte de los casos del extranjero no hay una respuesta de obtener justicia. Si igual aquí en Nicaragua la justicia no alcanza hacia esa familia. Hoy en espera que van a haber más indultos, donde las situaciones de las mujeres se convierten más en peligro, porque los indultos también es otro de decir a estos agresores que tienen esa libertad.